Voltaje, se define como una magnitud encargada de establecer la diferenciación de potencial eléctrico que existe entre dos puntos Entre dos puntos, o sea, o sea, entre el escucha y yo Bienvenidos al Vertovoltaje 10.57 voltios listos para la descarga Listos para la descarga Desmezclan, desvivo DJ Spook YXY 105.7 10.57 voltios Frikitona Yo soy Frikitona Dale, 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 dale Frikitona 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 Vamos a montar el saludo Frikitona 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 Perras, perras, pues el hueso Es el hueso, es el hueso, es el hueso Es el hueso, es el hueso Dale volumen que estás con YXY 1057 Radio Y el turno del centro 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 Y nos fuimos hasta abajo Y aquí nos fuimos hasta abajo Y el turno del centro 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 Y el turno del centro